Presencia a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa en este, para nosotros, el gremio Charro tan importante y de gran trascendencia para el estado de Colima en este, nuestro deporte mexicano en la charrería. Agradezco, le damos la bienvenida a todos, a todas las personalidades que nos acompañan, a todos los que están aquí presentes, gracias por acompañarnos, este es su casa, Lienzo Charro, tres conejos de la familia Zamora López. Quisiera mencionar a las personas que nos acompañan hoy en este día, personalidades de la vida pública y personalidades que siempre han trascendido en este evento de Torneo Virgen de la Candelaria, que es el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Y que en su momento, alguien, Miguel Zamora López, nos dará los pormenores y detalles de este torneo al cual está anunciado esta rueda de prensa. Quiero agradecer la presencia, la presencia de nuestro presidente municipal de Tecomal, el señor José Guadalupe García Negrete, al cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña también el diputado Santiago Chávez. Chávez, diputado, gracias por su presencia. Gracias. Está con nosotros el titular del deporte en el estado de Colima, del cual está aquí con nosotros el licenciado Fernando Mendoza. Gracias, licenciado. También se encuentra con nosotros la regidora Rocío Anguiano Balbuena, por el ayuntamiento de Tecomal. Está con nosotros nuestro presidente de la Unión de Selecciones de Charros del Estado de Colima, nuestro muy estimado amigo Víctor Manuel Chávez Sánchez. Gracias, Víctor. Nos acompaña también la señora Patricia Puente Morales, tesorera de la Asociación de Charros Tres Conejos. Gracias, Pati. El señor Rogelio Delgado Furet, director de turismo del ayuntamiento de Tecomal. Gracias, señor Rogelio. Una persona que ha estado fiel y leal a estos campeonatos desde un inicio, y me refiero al señor Arturo Ramírez Alaní, Relaciones Públicas de la Asociación de Charros Tres Conejos. Gracias, Arturo. Al señor Ricardo Maviel Mancilla Cárdenas, director del deporte en el ayuntamiento de Colima. Gracias, director. Y que mencionar de esta gran familia, esta familia que ha sido posible, que hace posible todo este evento. Esta familia que lo traen al corazón desde que, desde sus primeros inicios, pasos de su vida. Me estoy refiriendo al señor Miguel Zamora Hernández, a la señora Norma Leticia López de Zamora, al médico veterinario zootecnista, Miguel Zamora López, y a la licenciada Yejaira Zamora López. La familia Zamora López. También se acaba, acaba de llegar, acaba de incorporar, la señora Sonia López Verde, administradora del patronato de la feria de Tecomán. Gracias, señora Sonia. Y bien, pues vamos, vamos a pedirles por favor que tomen asiento para continuar con esta, con esta rueda de prensa. Una vez hecha la presentación de las personalidades que hoy nos acompañan y que honrosamente se sienten, nos sentimos aquí con su presencia, vamos a pedir que haga la intervención en el uso del micrófono al médico veterinario zootecnista Miguel Zamora López para que nos dé los detalles, los pormenores, el rol de competencia en referencia a este campeonato virgen de la Candelaria. Por favor, médico, le paso el micrófono. Buenos días a todos y las autoridades que nos acompañan. Va que trata más difícil que estar ahí adentro del ruedo, pero a ver cómo lo sale, ¿verdad? Es para nosotros muy, es una alegría grande presentarles el noveno torneo el Charro Virgen de la Candelaria. Ya en anteriores fechas, en el lienzo de Tocomán, habíamos empezado con este torneo con ciertos equipos, muy pocos, y que año con año con la confianza que nos tienen los equipos, con la afición que le da el municipio de Tocomán, el cariño de la gente hacia los equipos. Se han incorporado año con año más equipos a este torneo. En ocasiones anteriores, 6, 8 equipos. El año pasado tuvimos 10 equipos, pero este año nos da mucha alegría que completamos 15 equipos de lo mejor de la Baraja Charra. En la República Mexicana hay alrededor de 25 equipos de los mejores, y 15 equipos vienen a nuestro municipio al torneo de la Candelaria. Entonces, eso nos hace saber que estamos haciendo las cosas bien, con un buen ganado, con buena atención hacia los equipos, el de la gente, mucha afición aquí en Tocomán. Y bueno, por eso los días 19, 20 y 21 se llevará a cabo este torneo. De los equipos, sin antes mencionar el programa, hay este, del torneo millonario que se celebra en Tlajumulco, traemos al campeón de ese torneo, que es también campeón nacional, como es el equipo de tres potrillos de Vicente Fernández. Es muy difícil por su agenda tan llena, y ahora que son campeones nacionales, pero que nos acompañan aquí en Tocomán. Cabe destacar que en este fin de semana hay cuatro torneos en la República. Hay uno en Aguascalientes, uno en Silao, otro en San Miguel de Allende, y el que está aquí en Tocomán, y que gracias a la amistad, a toda la organización, han decidido, los equipos grandes, venirse para Tocomán, muy lejos, pero que nos acompañan. En otro, en otro, antes de los equipos, tenemos Sky, que viene a televisar las charreadas, y lo transmite, lo transmite en un programa el lunes, creo. También por primera vez en nuestro torneo, no sé si en el municipio de Tocomán, va a haber una charreada televisada en vivo, que se transmitirá por megacable. Esta es una nueva modalidad, que se va a llevar en toda la República, todos los domingos, y que al parecer, creo, aquí vamos a empezar con la primera charreada, que va a ser televisada en vivo. La charreada de las 12 del día, del domingo. Por otro lado, bueno, nos vamos a los equipos. Para dar el programa, contaremos con una charreada que se denomina AA, o equipos de rendimiento tradicional, que son equipos familiares, que se juntan entre amigos, y sin llegar a tan profesionales como son los equipos que ya traen gente de diferentes estados. Las charreadas van a ser 11 de la mañana, 2 y media, y 6 de la tarde. Esto para dar un poco de espacio entre charrea y charreada, para comer, para acomodar las instalaciones de lienzo, para que no sea muy apretado, y así poder empezar a la hora exactamente que es, ni muy tarde, para que la gente no se desespere, pero para que vea que hay profesional en empezar a la hora que se indica. Entonces, a las 11 am, los equipos de AA serían Hacienda y Alpoyeque, del estado de Colima, que es el único equipo que nos acompaña aquí en el torneo de Colima, Rancho San Martín, de Jalisco, y la José Ibarra, de Jalisco. Esos son los equipos AA, que estarán el viernes a las 11 de la mañana. Y de ahí en adelante, empezamos con los 15 equipos de AAA, que a las 2 y media serían Rancho San Martín A, de Jalisco, Tequila Hacienda Vieja B, de Jalisco, y Rancho San José, Hacienda de Triana. Este equipo, que ya se cambió de nombre, pero que es el bicampeón nacional 2015-2016. Muy pocos equipos lo han logrado de ser bicampeones, entonces, es un equipo fuerte, de mucho carisma, que la gente lo sigue mucho, y lo tendremos aquí en Tecomano. Rancho El Quevedeño, que es el actual defensor del torneo, coronándose el año pasado, y que viene a defender su título. Los ellos son de Nayarit. Otro equipo, Hacienda de Guadalupe B, de Nuevo León, y un equipo nuevo que viene a acompañar a unos 3 Haces Villa Oro, del estado de Querétaro. Eso sería todo lo del viernes, y terminando la última charreda, a las 8 y media, tenemos ya lo que es el tradicional torneo de corberos, a las 8 y media. Eso para toda la gente de ranchos, o que les gusta el manejo del ganado. Bueno, ya es la sexta edición, el año pasado contamos alrededor de 20 participantes, y esperamos este año, o borrimos la voz para que sean un poquito más. El sábado, a las 11 de la mañana, tenemos a Hacienda de Triana, Zacatecas, a tres regalos, a de Quintana Roo, que es el campeón del circuito Excelencia Charra, otro de los torneos más reconocidos a nivel nacional, y Charos de la Laguna, de Durango, donde su servidor milita en ese equipo. A las 2 y media también tenemos tres regalos, Vez, igual de Quintana Roo, Rancho Las Cuatas, de Nayarit, que es el equipo sensación de unos jóvenes muy, muy talentosos, como es el Tipite y el Chiringa, Sacebes, charros de trayectoria muy amplia, muy profesionales, bastante buenos, y que la gente, y más que nada las muchachas los siguen mucho, no sé por qué, pero quién sabe. Otro equipo que será Tracom, San Nuevo León, nuevo equipo donde milita mi padre, que estará también el sábado a las 2 y media. Y a las 6 tenemos por primera vez un equipo de California, que se llama Dorados de California, fundado en California, pero milita charreando aquí en la República. Y en esa misma charra de las 6, a los 3 potrillos de Vicente Fernández, que son los actuales campeones nacionales de Pachuca 2017. Y por último, Hacienda de Guadalupe, el equipo A, que es tercer lugar nacional, y mencionar también que Rancho Las Cuatas es el subcampeón nacional. Entonces, tenemos a los 3 equipos finalistas del Congreso de Pachuca 2017. De estas eliminatorias, al domingo sacaremos los 6 equipos con más alta puntuación, que se llevarán a cabo el domingo a las 12 de la mañana, que es la charreada que se va a transmitir en vivo por megacable. Y que a las 3 de la tarde tenemos un homenaje a un gran amigo que se nos adelantó, Tetos Cárdenas, gran persona que durante muchos años nos apoyó en la organización del torneo. Mucha amistad y que de verdad lo extrañamos mucho. Por eso, haremos un homenaje con unos corberos que él era su pasión, lo que realmente le gustaba. Entonces, haremos un pequeño homenaje en memoria de Tetos. Y que finalizaremos a las 4 y media la última charreada que es de final. Son 3 equipos en la mañana y 3 equipos en la tarde. Con eso, cerramos el programa. Comentarles también que cada año nos esforzamos por presentar instalaciones limpias, baños limpios, gradas limpias, que el terreno de lienzo esté regado, que no haya polvo para que todas las personas realmente se la pasen a gusto, que no haya ningún detalle por ese lado. también sobre el ganado, también año con año hemos escogido el mejor ganado para que los equipos se luzcan, tanto ellos como para el público también que se deleite con buenas buenas faenas. De los toros de reparo, como ya es costumbre aquí, son 15, hay dos ganaderías de las mejores ganaderías de Colimono, que son aquí de los hermanos Rincón de Armería y otra de los de Alpuyeque, toros grandes, toros que se usan en el jaripeo, pero que para dar espectáculo aquí en Tecomán que a la gente le gusta el jaripeo y saben, entonces traemos toros de calidad, sabemos que los tines son de calidad, pero para que haya un buen espectáculo necesitamos meter un ganado de respeto grande, que pesa alrededor de 700, 800 kilos, entonces hay muy buenos espectáculos. Y sobre yeguas y sobre el personal agradezco a la organización que hace esto para llevar a cabo ese torneo y que salga de la mejor manera. La verdad que lo hacemos con mucho cariño, aparte porque yo creo que es la única vez en todo el año que charramos en nuestra casa, no charramos en todo el año en Tecomán y nos es muy gratificante organizar y charrear en nuestra casa. Entonces, los esperamos 19, 20 y 21 de enero para que nos acompañen y disfruten de unas buenas charreadas. La verdad que los equipos que vienen son de lo mejor de la baraja charra, se verán muy buenas faenas, entonces los esperamos 19, 20 y 21 de enero. Muchas gracias. al final va a haber en la parte de las preguntas, yo les pido un poquito de su paciencia, en su momento habrá las preguntas para todos los radios de prensa. y bien demostrado por parte de Pinolillo, el gran amigo Miguel Zamora López, que aparte de charrear, de ser buen charro, también ya es bueno para el micrófono. Ya demostraste, ahí va, ahí va, ya superó esa parte. Bien, señores, pues, ustedes se dieron cuenta de la calidad que está manejando la familia Zamora López en este noveno torneo Virgen de la Candelaria con calidad de equipos que definitivamente no es de dudar, no es de dudar todo el esfuerzo que esta familia hace por llevar y traer a Colima y esencialmente quiero decir para el municipio más charro del estado de Colima. La asociación más antigua en todo el estado se llama está aquí en el municipio de Tecomán. Aquí están los pioneros de la charrería en el estado de Colima y bueno, como tal, en ese esfuerzo la familia Zamora López ha hecho posible a través de sus relaciones poder tener este tipo de espectáculo. Vamos a pedir la intervención de nuestro presidente municipal de Tecomán, el señor José Guadalupe García Negrete para que nos dirija unas palabras en torno a este campeonato. Por favor, presidente. Muchas gracias, mi amigo. Muy buenas, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quisiera saludar a mi amigo al licenciado Fernando Mendoza Padilla, director general de la parte estatal, con quien tenemos una excelente relación de trabajo y de amistad. Y por supuesto, aprovecho también para que por su conducta nos pueda saludar ahí al señor gobernador con quien hemos venido trabajando de una forma mucho muy coordinada. saludar también al diputado Santiago Chávez, también está el día de hoy aquí. Saludar a la regidora Perla Rocío Onguiano, saludar a quien preside ahí como directora de la Inferité de la Feria de Limón, la señora Sonia López Verde. Y por supuesto, saludar a al presidente de la Unión de Asociación de Charro, la Víctor Chávez, amigo, bienvenido aquí a Tecomán, a tu casa. A saludar a José Francisco de la Rosa, con quien tengo una excelente amistad, un gran amigo mío en lo personal, y por supuesto también saludar a a la familia Zamora López, a Pinolillo como como se le conoce y por supuesto a su señor padre con quien tengo una amistad de hace muchos años y que somos del barrio y que siempre lo lo he dicho yo que pues a escasas una escuadra no Miguel yo creo ahí no una cuadra o cuadra y mella no más o menos de esa distancia hemos vivido ahí conozco a toda su familia gente buena gente trabajadora responsable mi reconocimiento Miguel de verdad para ti para toda tu familia a la familia Zamora y por supuesto para la familia Zamora López que ha puesto muy en alto el nombre de Tecomán en un deporte el deporte que nos distingue como o nos identifica como mexicanos de verdad nuestro reconocimiento y por supuesto quisiera aquí también agradecer la presencia de los medios de comunicación que tienen un papel mucho muy fundamental para poder dar a conocer lo que se va a llevar a cabo aquí en este bello municipio de Tecomán de verdad agradecido con cada uno y cada uno de ustedes los medios de comunicación que nos permiten llegar a los oídos y a los ojos de toda nuestra gente tanto de Tecomán como en el estado de Colima de otros estados de la república y por qué no decirlo de una de manera internacional porque este torneo este noveno torneo ahora ya va a ser un torneo internacional de verdad este eso es de reconocerse y este estoy convencido de que quienes van a venir aquí a degustar de estas buenas este de este buen torneo en donde vienen 15 equipos de diferentes partes de la república y uno de la por parte extranjera verdaderamente va a ser un un torneo de lujo un torneo que se lleva a cabo en este bello municipio de Tecomán por mi parte como como administración como presidente del municipio de Tecomán quiero decirles a la familia Zamora López que cuentan con todo el total respaldo si y que en el tema de seguridad también vamos a estar muy al pendiente y Miguel que sientan ustedes esa confianza que estamos buscando y haciendo lo necesario para que no nada más aquí en este torneo sino en todo lo que es la feria podamos tener saldo blanco si en ese sentido ustedes sientan sin confianza también quiero aprovechar a ustedes que son gente de a caballo decirles de que nosotros tendremos lo que viene siendo la entrada de la música este sábado trece a las cuatro o treinta de la tarde la reunión será Soriana me gustaría por favor ahí contar con todos ustedes aquí mi amigo siempre nos ha echado la mano incluso el año pasado nos trajo y lo quiero comprometer aquí públicamente ante los medios de comunicación nos trajo por ahí dos toros que venían la verdad causando toda una polémica ahí por el trayecto y yo sé que mi amigo nos va a echar la mano esta vez y que sé que también se va a traer los grandes amigos de Colima pero sé que el lienzo charro tres conejos va a participar sé que nos van a echar la mano y por supuesto decirles que esta feria va a ser una feria que no tengo la menor duda va a ser una feria extraordinaria nosotros en esta administración hemos venido dando de lo bueno si iniciamos con la primera feria la segunda también estuvo muy bien pero ahora vamos por lo mejor siempre he dicho que los buenos enemigos lo mejor y ahora vamos a dar lo mejor tanto en el Rancho Tres Conejos aquí como en la feria de Limón de aquí de Tecomán en el Infelitec en donde vamos a tener muchas actividades vamos a dar a conocer lo que producimos aquí en este bello municipio de Tecomán y vamos a buscar los esquemas de que todo todo salga a la perfección así es de que mi reconocimiento nuevamente a los medios de comunicación muchas gracias por por este estar aquí y por difundir lo que va a llevarse a cabo en este torneo en este noveno torneo nomás ahora internacional mi reconocimiento de verdad para la familia hay un gran aprecio lo reitero no están solos aquí en el en el lienzo charro estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca amigos de verdad no me dejen fuera y quiero participar con ustedes hasta en lo personal lo quiero hacer amigos muchas felicidades y que tengan éxito en estas en esta en este noveno torneo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ahí por ahí hay una pequeña inquietud mi presidente en cuanto a nombre de la familia Zamora López la que a ver si existe la posibilidad disculpen a ver si existe la posibilidad en el apoyo con el acomodo del camino del camino de acceso y el riego del mismo si está dentro de su alcance se lo vamos a agradecer más que la familia porque bueno al fin y al cabo ellos son los que están haciendo este trabajo todos los que venimos a a este torneo mucho lo vamos vamos a agradecer si nos puede apoyar al público en ese sentido bueno es para que no vayas lejos te la dejaron barata yo la esperaba más cara este verdaderamente no ya ya yo la petizaje es tú este Miguel con mucho gusto amigo usted nomás me dice cuándo amigo este y no niño todos ustedes los charros aquí de con mucho gusto y para la gente que va a venir que va a venir